Tú eres nuestro libertador y tú, Señor, eres el león de la tribu de Judá. ¡Dale un grito de jubilé! 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 Es el vencedor El león de la tribu de Fuzal Es el ganador El león de la tribu de Fuzal Es quien prevaleció El león de la tribu de Fuzal Es mi ayudador Suyo es el reino, el poder y la gloria Con reina, autoridad Todo lo creado en el cielo y la tierra Se mostran de su majestad El Señor es mi guerrero El Señor es mi sostén El Señor mi ropa eterna Con el nada de temer Destruyó a mis enemigos En la cruz nos exhibió Lealdad es mi victoria Con el yo soy triunfador El Señor es mi guerrero El Señor es mi sostén El Señor mi ropa eterna Con el nada de temer Destruyó a mis enemigos Sobre la cruz nos exhibió Me ha dado su victoria Y con el yo soy triunfador Darle un grito de caldo Suyo es el reino, el poder y la gloria Con la gloria Con la gloria Y con la gloria Con el yo soy triunfador No lo creado en el cielo y la tierra Se mostran de su majestad El Señor es mi guerrero El Señor es mi sostén El Señor mi ropa eterna Con el nada de temer Destruyó a mis enemigos En la cruz nos exhibió Y con el yo soy triunfador El Señor es mi guerrero El Señor es mi sostén El Señor mi ropa eterna Con el nada de temer Destruyó a mis enemigos En la cruz nos exhibió Me ha dado su victoria Y con el yo soy triunfador El Señor es mi guerrero El Señor es mi sostén El Señor mi ropa eterna Con el nada de temer Destruyó a mis enemigos En la cruz nos exhibió Me ha dado su victoria Y con el yo soy triunfador ¡Dale un grito de guerra! ¡Gracias Señor!